Yo me pregunto, ¿dónde está el Mediometro? Porque vamos a bailar la cumbia de Mediometro, lo nuevo de lo nuevo. Mediometro, 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 Mediometro. ¡Pumale, pumale, genero! Dice, ¡ah, Mediometro! ¡Sac, sac, 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 sabor! ¡Que baile, que goce, que goce, que baile! ¡Ve pa' que! Para la cámara sonidera en Nueva York, pasionoso perro. ¡Oyee! ¡Sonido pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pasión latido. La cumbia de Mediometro, lo nuevo de lo nuevo. Vamos a bailar, vamos a gocer. ¡Que baile, que goce, que goce, que baile! ¡No pa' que! ¡Gracias! Para mi compadre, sonido terremoto. Hoy los saludamos para Royal 98 y La Media TV Venga, para el sonido bocho Dice, venga, échale sabor para Pico Tula Pasionazo para el rock, oye Pas, 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 pasión latino Vamos a bailar Y así baila la chaparrita Marisol, que baile, que goce, que goce, que baile Ven pa' qué Vamos a bailar, Orlando Vamos a bailar, Orlando Venga, los pasos probidos El paso del chavito El paso del chavito Eso, 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 eso Pas, 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 pas Cuando quieras, chiquito Pasión latino Tienes sabor 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 Tienes miedo Oye ese piano Que baile y erre Vamos a bailar Dice Esta es la cumbia De medio metro Para el famoso 9-2 Y Brenda Réjord Vamos a bailar Dice Solo buena música Esto que Esto sí me gusta Esto sí Esto sí me gusta Amigo Lula Pasionoso perrón Oye Pasión Latino Que bonitas luces Que bailen las luces Si quieras César Báilelo Faltas besos Eso es El conquistador Soniga Pasión Latino Y dice Zumbiazo Zumbiazo Oye Cumbia Hoy le saludamos Para Tony La mera mera Cámara 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 Andale Quierre Que bailen Quierre Que gozan Quierre Echale sabor Andale Orlando Tenga el paso del chavito El paso del chavito Eso, 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 eso Ah, medio metro Dice, salón a la música Ritmo, sabor Es el estilo inconfundible El conquistador Sonido, paso latino Venga, para Jackie Freddy, Luis Luis, Juan Hasta Brooklyn, Nueva York Ya se va la cumbia Ya se va el sabor Se va la cumbia Ahí nomás Con las...